...el trabajo de Fernández, lo que hacen en el medio del doble 5 de Cobay de Colina el aporte del mexicano Alfonso Nieto, la verdad que mostró que tuvieron un gol en el equipo venezolano ya, lo obliga a Guaraní a una gesta mucho más importante no, no la otra vez estuvimos en Venezuela, histórico de este equipo Roja va al lateral derecho como en el momento que ingresó Julio César Cáceres en Venezuela tras la expulsión de De la Cruz Robert Rojas, Julio César Cáceres, el argentino Andrés Imperial y Miguel Benítez dos para recuperar, Jorge Morel y Fino Edixon González, el arquero Manríquez, Rivero, el argentino Federico Silvestri, Luis del Pecasta Wilson que ha hecho jugar bien el equipo, insisto Aterna, Nico, los árbitros Rafael Claus de Brasil Gastón Guruseaga, Marcelo Cañet, Charvadillo, Carlos Lujano, Carlos Ramos Christopher Montaña, Andrés Montero y Marco Bustillo Ahí está el chino Vamos a ver hoy, de visitante, cómo le va En marcha el partido, es la hora de jugar para Guaraní y para Carabobo, estamos en Foxport donde el fútbol sea mejor, junto a Mientricini y a Nicolás Litics Ahora sí, pasa Esparza el centro que llega al área, arriba el cabezazo Salimos al arquero, está Velázquez Otra vez el rebote, gol Gol Moril, Moril, Moril Gol De Guaraní, Moril Velázquez no pudo, floja salida de Edixon González reclaman falta, el gol lo hizo Moril Se empata la serie, Guaraní 1-0 gana Levantó Esparza la zurda, le pegó el derecho Salió pésimo el arquero y le regaló la posibilidad de gol al equipo No hay falta de ninguna naturaleza Ni de Velázquez Ni del autor del gol, Moril La defiende como puede Rivero en el piso Y después intentan sobre la línea Pero allí se impone el volante Moril Lo que sueña cualquier equipo que trae desventaja del partido de día Hacer el gol rápido En la primera que tuvo Guaraní se pone Arriba en el marcador Con este resultado parcial Tenemos penales en el Defensores del Chaco Y por eso justamente fue contratado Guruseaga, el uruguayo En Miami Football Club lo daban por hecho Ya por eso se había ido de la institución Que jugó un amistoso con River En pleno mes de enero Este es el gol, es de diferentes ángulos Ustedes ven que más allá de la puja por el balón De los que atacan y los que defienden No se encuentra El centro que llega al área Sacó Benítez Arlon Fernández Colina, atención Que viene Gamarra Puede ser Velázquez Puede ser Esparza Esparza ¡Ah! La respuesta de González Ahí en la conducción Tenía pase a la derecha Prefirió aguantarla Velázquez Y habilitarlo a Bogarín Buen zurdazo del Tucumano Y la respuesta obligada El arquero con los puños Silvestre, se lo ha amonestado Silvestre Bogarín que antes fue amonestado Por entrar feo Acá recibió la falta Ha estado también en Carabobo Garza Morel Morel La cruzó para Gamarra De cabeza saca Mago Rebote con Bogarín 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 jugando hacia atrás Uy, el codo arriba de Mago Cuando venía Rojas Cobró la falta Klaus Ahora se cobra Tiene que sacar tarjeta Quiero creer, imagino Yo estaba esperando lo mismo Que el árbitro metiera la mano en el bolsillo Vas a acordar de unos amigos Que tenemos que habitualmente No meten la mano en el bolsillo Si, por haber levantado la pierna De manera temeraria Poniendo en riesgo el físico del adversario Correspondía a Marilla Para el autor del gol en la ida Ahí viene el centro Alaria Bogarín Que la pone adentro Cáceres Fidencio Bogarín habilitado Morel está Gol Gol De Guaraní Otra vez Morel El goleador menos pensado Convierte el doblete El gol lo hizo Morel 2 a 0 Navaja Bogarín Y cuando sale el remate De Fidencio Perfectamente habilitado Bogarín Y detrás de la pelota El autor de los dos goles De rebote Después de las pelotas quietas Que Carabobo defiende muy mal Equipo distraído Desprolijo Que es Carabobo cuando lo atacan Con la pelota parada Dos tiros libres de Gamarra De la derecha Dos acciones De segunda jugada Dos veces Morel Que está viviendo su noche Magnés Todo bien Todo perfecto Velázquez será el más adelantado De todos No participa Aunque sí colabora Anulando a uno de los que salta Pero está habilitado Así que todo lícito Todo legal Fernández Que bien la cruzó Llega a Bandes Bandes Al área Tiene el gol Fernández Es enorme el cierre De Imperiale Un minuto más Centro de Marlon Fernández Pelota que llega al área Nuevo rebote Y el balón es de Manríquez 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 Para afuera La cruza Manríquez La hizo bien Manríquez Mago llega Si Carabobo ataca Genera situaciones Muy firme Muy sólido A Guaraní Cuando se le vienen Con defectos posicionales Como este que le permitió A Marlon Fernández Ser habilitado Por Bandes De punta a punta De banda a banda Imperial evitó Un remate Que tenía de cierto Señoras y señores Dice Klaus Que se terminó Este primer tiempo Hacemos una pausa Con Guaraní Ganando 2 a 0 Por ahora Se clasifica La próxima ronda La Copa con Nuevo Libertadores Estamos juntos A Nicolás Letix Por adentro Espera Velázquez Velázquez Ganó Velázquez Buena acción Atención con Rojas Rojas adentro Pasan todos Le quedó a Bogarín Gol 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 De Guaraní Que bien Boga Que bien Le pegó A Bogarín Gran gol De Bogarín En que poquito Guaraní gana Con tanta comodidad Muy buena acción De Rojas En la proyección No puede Gamarra Y Bogarín Hace gala De una de sus mejores virtudes La pegada Le quedó la pelota ahí Sacó el zurdazo Inatajable Para Edixson González Para mí apenas Se lo propone Le genera peligro Cierto que hay un error De Manríquez Para que esto ocurra Si no No hubiese sido tan fácil Para Bogarín Con este 3 a 0 A ver Va Silvestre Va Mago Se mete Rivero Está Tobar El centro que llega al área Por arriba Difícil Ganó Velázquez Rivero Colina Fidencio Oviedo Mago Toma el rebote Mago Centro de Mago Al área A ver En lo alto Busca el rebote Bandes La mano Tío Centuriones Tiro de esquina Tuvo su chance Cara Bobo Que quiere meterse De vuelta en la serie Si no Tampoco da mucha certeza Defensiva Guaraní Le dijeron que falta El gol de Velázquez Del goleador Si si me lo dijo Pero no tuvo muchas Ahí lo están cortinando A Pablo Va Velázquez Gol 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 De Guararí Tiene ese Imperial El que entró La puso adentro Velázquez Llegó el tanto Señoras y señores De Imperial 4-0 Gana Guaraní Gol del argentino El más simple De su carrera Porque se la baja Velázquez La ejecución Del córner Es perfecta Una parábola Que se abre Y cae atrás El arquero Que ya había salido Un falso En el primer gol Ya no sale Los defensores miran Fernández Cova Allá para Manríquez Cova Si allá para Manríquez Manríquez Con el centro Cova Un nucazo Le dio más Que un cabellazo Pero empezó a llegar Garabobo Ahora Manríquez Se proyectó Por el lateral derecho Y Cova Pisó el área Y siempre gana Bien fue Benítez Después se apresuró En largar la pelota Ahora él recupera Gamarra Gamarra Le pega Gamarra Gol El arquerito Gol De Guararí Gamarra Rodolfo Gamarra Con una ayuda Importante Gamarra Que también En el segundo tiempo Empezó a aparecer Más cerca del área En el primer tiempo Decíamos No está muy activo Gamarra Con la complicidad Complicidad Del arquero Edilson González Después de una pelota Que pierde Manríquez Termina anotando El quinto gol De Guarani No debe haber Una goleada Tan fácil Para Guarani En una copa Como esta Que rival En deble Le tocó Además de las propias Virtudes que ha tenido Para definir Y acá la salida Con Antonio Marín Marín Velázquez Espera Caballero también Caballero habilitado Para el sexto caballero Sí El sexto caballero Gol de Marín Gol De Guarani El pibito Marín Toda de caballero Topa adentro Y Marín marca el sexto Faltaba un gol Aquí está Guarani 6 Carabobo 0 Bueno Sí Quedaba un gol Y fue de Guarani Como el resto Y está el equipo Que ya ganó los dos set Esta semana Metió 6 a Sol y América Y ahora 6 a Carabobo Que es flojo el arquero Caballero hizo todo bien Y cuando se quedaba sin cancha Asistió a Marín Los dos delanteros Que entraron en el segundo tiempo Descarga corta De Marín Que fue a buscar Siguió la jugada Caballero buscó su propio gol Cuando no tenía Posibilidad Por el perfil Por falta de lugar Se lo sirvió a Marín Hasta el pibe Entró y metió uno Para un global de 6 a 1 ahora